Luego de conocerse la solicitud de la Fiscalía General de la Nación a Ecopetrol de la desvinculación de su trabajador Arlington Polo por una orden de captura, se ha pronunciado su abogado Andrés Jaramillo. Porque el pueblo barranqueño está reclamando, ¿qué? Justicia. Pero ojo, justicia no siempre tiene que ser que tengan que condenar a Arlington. Justicia no tiene que ser siempre que Arlington se tenga que entregar. Entonces, esa fue una salida, una alternativa. El fiscal no la vio bien, vamos a seguir esperando porque se dice que a él lo tienen que encontrar donde esté. Y eso es un trabajo del Estado y se tendrá que hacer. El abogado de la defensa ha pedido al acusador adelantar las diligencias respectivas de forma virtual y sin la presencia de Arlington Polo. No hay medida de aseguramiento en este momento en contra de Arlington. Porque quien impone la medida es el juez. ¿En qué? En una audiencia. ¿Qué se especula? Que hay una orden de captura. Es muy probable que la haya. Es muy probable. A mí no me consta porque no la he visto. Si Arlington está fuera del país, también puede ser probable que así lo sea. ¿Cuál es la situación? Él no comparece ante las autoridades porque es que en algunas entrevistas o en algunos medios de comunicación habíamos hablado de que le íbamos a dar cara a la justicia. Efectivamente así lo es. Pero es muy bueno precisar y indicar que una cosa es darle cara a la justicia y otra cosa es entregarse a una autoridad. Como se recordará por los investigados por feminicidio en la persona de la profesora María Angélica Polanco Miranda.